El seleccionado argentino de fútbol femenino ha enfrentado una serie de altibajos que parecen haberle restado credibilidad. Sin embargo, el tercer lugar conseguido en la Copa América de Chile de este año les ha dado visibilidad por el potencial que tienen para llegar a disputar la Copa Mundo de Francia 2019 si todo sale bien en la repesca. Por supuesto, las jugadoras saben que los rivales no serán fáciles, así lo expresó Ruth Bravo, subcampeona del último torneo local con Boca Juniors y ahora jugadora del tacón de la segunda división de España. Sí, en realidad hablamos desde la Copa América, lo que hicimos en la Copa creo que fue algo extraordinario, con el poco tiempo de trabajo que pudimos conseguir, pero siempre mantuvimos el objetivo claro que era la clasificación al Mundial. Sabemos que es un paso importantísimo y que puede ser un antes y un después en todo lo que va al fútbol femenino. Las jugadoras han aprovechado el buen momento para reclamar más apoyo a la Asociación de Fútbol Argentino y a los clubes, un pedido que fue respaldado masivamente por la sociedad a través de las redes sociales e incluso el Congreso las distinguió por su labor. Entre las 26 jugadoras convocadas para los entrenamientos está también Eldana Narváez, quien tiene 17 años, juega en Social Lux de Rosario y es capitana de la Selección Sub-17. Aunque siente que el equipo está preparado para la repesca, sostiene que el fútbol femenino necesita más apoyo. Se ve mucha importancia en los clubes grandes o cuando se gana nomás y por ahí no se apoya tanto al fútbol cuando se está perdiendo o en un mal momento, entonces darle siempre la importancia que se necesita, se gana o se pierde o haya mal momentos o bueno. El partido de ida de la repesca será en Argentina, pero todavía no se conoce ni la fecha ni el estadio. Sin embargo, la defensora Virginia Gómez espera que el público las acompañe en el encuentro. Hermoso que se juegue acá o en el interior también sería hermoso que se juegue, porque la gente asistiría un montón. Son partidos que por ahí la gente espera ver y ojalá se juegue a cancha llena y que venga la gente a vernos porque se necesita el apoyo de todos. El resultado en la Copa América y el masivo reclamo que impulsaron las jugadoras marcó un punto de inflexión en la historia del fútbol femenino en Argentina. Esta transformación sin duda se potenciaría y aceleraría con la clasificación para el Mundial de Francia 2019, que además les permitiría a las jugadoras cumplir su sueño.